Sheldon, Leonard, Penny y compañía siguen más vigentes que nunca en la televisión. The Big Bang Theory tendrá dos temporadas más gracias a la renovación de la cadena CBS. Según informó The Hollywood Reporter, la exitosa comedia creada por Chuck Lorre llegará a su ciclo número 12 al aire, luego de estrenarse en septiembre de 2017. Sin embargo, no todas son buenas noticias. Mientras los protagonistas Jim Parsons, Johnny Galecki y Kaley Cuoco se encuentran preparándose para dos temporadas más, dos de sus actrices podrían no volver. Se trata de Majin Bialik y Melissa Roach, quienes se encuentran renegociando sus contratos. A principios de marzo se supo que los actores que interpretan a Sheldon, Penny, Leonard, Howard y Ruff redujeron sus salarios de un millón de dólares a 900 mil dólares. Rauch y Bialik se incorporaron a la serie en la tercera temporada y cuarta, respectivamente, y se convirtieron en personajes claves para la trama, ya que interpretan a la esposa de Howard y a la novia de Sheldon, respectivamente. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Pórito, Trendy Minuto.